El brazo cerrado Me contaste que cuando tenías 14 años, estando con tus padres, tus padrastros, tus hermanos, etc., accidente automovilístico, con el cristal, perdiste tu brazo. ¿Qué sentiste cuando descubriste, a los 14 años, que te faltaba un brazo? Bueno, pasó 10 días antes de los 15, 10 días antes del cumpleaños de los 15. Y honestamente, cuando me lo dijeron, no tenía sentimientos, solamente tenía en la mente que tengo que seguir adelante y que nada me puede dejar atrás. Nada te puede parar. ¿Por qué entrenas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Bueno, a mí siempre iba entrenado, el boxeo, el taekwondo, el judo. Y me gusta pelear. Yo quiero ser, probablemente en el futuro, ser la primera mujer que no tiene brazo en el MMA. Ya hay un hombre que no tiene brazo y ya es profesional. Quiero ser la primera mujer. ¿Quién es ese hombre? Nick Newell. O sea, que tú quieres ser la primera mujer que le falte su brazo, pero que participe en los artes marciales mixtos. ¿Correcto? Correcto. Tu entrenador vino contigo hoy, ¿verdad? Traje un video y también traje unos niños, pero también que pelea conmigo. Ok, perfecto. Vamos a pasar al muchacho y vamos a ver las imágenes que nos trae Neptali, por favor. Es un montaje. ¿A eso le llaman boxeo? ¿Ves? No te no. Dos muñecas. La mujer también puede. Hombres. Es un montaje. Bravo. Es un montaje. Bravo. Gracias. Déjeme recordarle al ignorante este. Que Marlene Esparza por México ganó la medalla de bronce en las Olimpiadas de Londres del 2012. Déjeme recordarle al ignorante este que piensa que las mujeres solo deben estar cocinando, etc. ¿Cómo te llamas? Ryan. Ryan. Ok. ¿Tú eres entrenador? No, yo lo que entreno es en el equipo de boxeo. ¿Y qué piensas de ella? Está fuera del nivel. Desde que yo la he visto me he quedado frío porque ella me gana a mí. O sea, es superior a algunos hombres. Si ella se fue con una mujer, tengo lástima por la mujer de eso. Aunque tenga todos los brazos y las piernas del mundo. Aunque tenga dos o tres más de los que uno tiene normalmente, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Pero será una mujer chingada. Bueno, ¿y para qué traes los guantes eso? Para demostrarte. ¿Quieres demostrarme? Sí. Por favor, vamos a hacerlo. Es un montaje. ¿Montaje? Montaje. ¿Te parece a ti que es montaje? ¿Tú has boxeado antes? Yo sí he boxeado antes. ¿Sí? Yo lo que pasa es que no lo desarrollé. Pero sí he boxeado. ¿Y por qué no boxeas tú con ella? Yo no le voy a dar a golpe una mujer. ¿No? ¿Por qué no? Porque le tienes miedo. ¿Qué miedo? ¿Dónde es miedo? Porque le tienes miedo. Ok, dale, la sala es tuya. ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero ver esto? Eso es boxeado. Nethali, te voy a hacer una pregunta. ¿Quisieras boxear con él? Sí. ¡Eso! 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 Dale, ponte los guantes, dale. Hablador, charlatán, ponte los guantes. Sí, sí, sí. Dile al doctor Misael González que pase, por favor. Era un pañola, ¿no? Ella se puso sus guantes solitas. El señor necesitó ayuda. Hagamos notar. Hagamos notar. Eso, Nethali, demuéstrales que la gente la puede. ¡Eso! ¡Eso está mal puerto ahí! ¡Eso está mal puerto ahí! ¡Eso está mal puerto ahí! O sea, así cualquiera. ¿Te dolió, no? ¿Te dolió? ¿Te dolió? Sí, le dolió. Me dio, pero, pero... ¿Y yo no le di? ¡Eso está mal puerto ahí, te dolió? Oye, me caí por eso ahí. Sí, te caíste porque eres malo, punto. ¿Qué malo dónde? Malísimo. No sabes boxear ni sabes nada. De verdad. ¿Qué le puedo decir? Mire, mire, si usted, con permiso tuyo, este huesito que usted está tocando aquí, que es el pedazo distal del hueso radial que formaba la mano, el antebrazo. Este huesito con este olecranon, a que ella toque, sin los guantes, obviamente, digamos, en el gol popular, en una pelea callejera, ella lo puede tirar al suelo sin los guantes. O sea, que lo que tiene es un arma de tala ahí, más o menos. Bueno, realmente, ella tiene la capacidad para poder pelear. Ella tiene la fortaleza, aparte de todo. Además de la fortaleza mental y espiritual, de que está en shape, como diríamos en inglés, pero sí, en forma. Y realmente, pues, yo sí creo que en muchos casos, en la mayoría de los casos, la incapacidad es mental. Ok. Muévanse todos un poquito hacia acá, por favor. Que tengo una invitada muy especial hoy en el público. Ella es medium, es vidente. María Luisa Mispireta está con nosotros. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás, María Luisa? Un gusto tenerte aquí. Gracias. Este caso a mí me llena, primero me llena de esperanza, de... Me da la fuerza de seguir creyendo en la fortaleza del ser humano. Pero yo quería saber, en el caso de ella, porque es un poco paradójico, ¿no? Que quiera boxear faltándole un brazo. ¿Hay algo espiritual, hay algo en ella más allá que simplemente su fuerza psicológica de querer hacer esto? Sí, doctora. Ella viene de su vida pasada ya, siendo un boxeador muy grande, pero lo quemaron. Entonces, ahora ella tiene que vencer eso y lo va a hacer. Va a ser muy famosa. Ella va a ser muy conocida mundialmente. Y vuelvo a la invitada porque realmente es algo muy lindo para las mujeres, ¿no? Sin duda alguna. Gracias, María Luisa. Gracias. Dime algo. ¿Dónde estás entrenando? Usualmente, ¿dónde entrenas? Bueno... ¿El gimnasio o no? Ella me dio la oportunidad. ¿La oportunidad? Sí. Pero no tienes para entrenar en otro sitio. Por ahora, no. Yo quiero que tú busques el gimnasio que tú quieras. Y Caso Cerrado te va a pagar tu entrenamiento. Para que tú salgas adelante. ¿Ok? Me quiero mil mil doscientos pesos. A mí tiene que comer mil doscientos pesos. ¿Quién me lo va a pagar? Decisión del caso. Normalmente en un caso como este, él tuviera una causa legal. Pero su crueldad es tan grande. Es un tipo tan pedante. Tan equivocado. Tan necio. Le pagas a ella mil doscientos dólares de caridad. ¿Y por qué? Por los insultos y la disfamación que le hiciste. Se lo paga en tres días. He dicho. Caso Cerrado. Sea corte. Ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respete. Y recuerde que esto es Caso Cerrado. Puede pasar. Que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. 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 ¡Gracias!